Ay, qué dolor, es tu parecida y que me hace llorar Si tú te vas, ya no podrías vivir sin tu amor Y amor, aunque a mi corazón le llene la pena por tu lejanía Aunque mi corazón lo dejes partido en mil pedazos Te seguiré queriendo el resto de mi vida ¡Te amo! Yo soy tu amiga, Rossi del Perú Y la gran banda, Clash Musical Pación La exclusiva para ti Porque tú, y tú, lo bailas, lo gozas, amas tu poder Muchacha, bonita, chiquita, preciosa ¡Qué bonito Guayno! ¡Qué bonito! Son las hermosas melodías que deleita nuestro Perú Pero por supuesto, pues, si está en la dirección de aquí la Albornoz Mendoza Y por ahí está gozando Los dios, la acera ¡Súmen que naranja! ¡Eso! Mira lo que has hecho mi amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu traición Por culpa de tus engaños He caído en la perdición He caído en la perdición Por culpa de tu amor Por culpa de tu traición 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 Dime mi amor, dime la verdad ¿Por qué me dejaste ver? ¿Por qué me abandonaste? ¿Cómo te has perdido una mujer? Mira manos, manos arriba Mito brazos, brazos arriba Y las chuelas, chuelas arriba Dime mi amor, dime la verdad ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Cómo me has presionado mi amor? Dime mi amor, dime la verdad ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Cómo me abandonaste? ¿Cómo me abandonaste? La mano para arriba, mano arriba Lo brazo para arriba, mano arriba la familia Molina Albornoz, Fidelia Albornoz Mendoza, oye Jaime Molina, el engreguido, el guaguita, ese James. Así estamos conquistando tu corazón Perú, porque todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en ustedes, amigos, de la costa, sierra y selva del Perú. ¡Avanzando vamos! De Tacna a Tupes, de Tupes a Tacna, llegando a cada rinconcito de nuestro Perú querido, Sí o no, Kevin Sánchez Mendoza, mi esposa, la profesora Germán Campos Velázquez, y su guaguita, Doña Hilo, José Garriere. Y así nos vamos, bailando y gozando, para nuestros hermanos, del incontrastable bancario, Isaac Nieves, Tony Ráxaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!